Buenos días a todos y todos. Bienvenidos al webinar Herramientas Gratuitas para la Medición de Impacto, impartido por el doctor Roberto Carballo Escobar. Él es doctor y maestro en filosofía por la Universidad de Salamanca y Valladolid, especialista y consultor en sustentabilidad, responsabilidad social e innovación financiera. Capacitador en temas dirigidos a la medición de impacto, programas de intervención comunitaria, detonación económica de zonas rurales y desarrollo de instrumentos para la procuración de recursos y posicionamiento institucional. Doctor, le damos la bienvenida y le cedo el uso de la palabra y la pantalla. Qué gusto, qué gusto estar otra vez con ustedes, de nueva cuenta aquí en la JAP. Ya extraño ir ahí al CECAPIS, la verdad siempre son muy gratas experiencias, nos tratan muy bien, pero bueno, como dicen las nuevas realidades, nos obligan a ajustarnos, pero bueno, eso no quiere decir que no echemos de menos, echemos en falta hacer unas buenas visitas al CECAPIS. Muchas gracias a todas las personas de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y muchas gracias a todos ustedes por conectarse a esta sesión de herramientas gratuitas para la medición de impacto. Quiero, no sé si muchos de ustedes han participado en algunas de las otras sesiones que hemos dado, no solamente aquí, digamos, ahora con las sesiones webinar, sino también a lo largo de las sesiones que dábamos presenciales junto con la JAP en relación con teoría de cambio, perdón, en relación con medición de impacto y precisamente parte de esas herramientas, son las clásicas, las que ya conocemos, ya se imaginarán, teoría de cambio, marcológico, etcétera, pero este taller el día de hoy fue pensado sobre todo para aquellas organizaciones que quizá no tengan ese punto de partida, o sea, quizá todavía no sepan muy bien o identificar si quieren hacer herramientas gratuitas, utilizarlas como, por ejemplo, marcológico, teoría de cambio, o quizá quieren dar algún salto y adelantarse para ver qué hay disponible en tanto información, en levantamiento de información, en general, o en generación de marcos teóricos, quieren dar un brinco a las herramientas, los instrumentos disponibles en internet y precisamente para ello hicimos esta sesión donde acumulamos, digamos, una serie de herramientas y se las mostramos de una forma un poquito más, un poquito lógica o con lo que nosotros consideramos lógica para que ustedes puedan ir viendo que además de estas, seguramente hay muchas otras, estas son las que nosotros utilizamos y son las que nosotros creemos que les pueden servir. Entonces, comenzamos, ahora sí que sin más ni más, el chat va a estar, lo tengo aquí abierto, discúlpenme que luego miro para varios lugares, tengo tres pantallas, entonces, la idea es que cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer en el chat, con mucho gusto las puedo ir leyendo y las voy respondiendo. Otra vez, como la sesión pasada que vimos, les agradecería mucho, hay a ver si que dos formas de preguntas, una, como dijo Ruda hasta el final, preguntas ya, digamos, un poquito más de avanzada, más en relación con lo que ustedes están viendo, qué es lo que harían, qué se necesita, un poquito con más tiempo, pero al principio, o más bien durante la sesión, no estaría mal que preguntas concretas que las pudieran compartir en el chat, con mucho gusto las puedo ir respondiendo, porque a veces, a veces estas dudas se nos olvidan y al final ya no las apuntamos, lo que apuntamos ya no nos acordamos, entonces, con mucho gusto las pueden ir por el chat, hay veces que se me pasan, no puedo responder todas, pero la idea es tenerlas aquí por si se me pasan en la mitad del taller, al final las puedo ir respondiendo, perfecto. Entonces, les voy a compartir mi pantalla, vamos a hacer un ejercicio, perdónenme, vamos a hacer un ejercicio en donde les voy a mostrar las condiciones básicas, lo mínimo que necesita una organización, teniendo en cuenta que se sitúa frente a un dilema, tengo que medir mi impacto. No sé cómo, pero ya me dijeron que tengo que medir mi impacto. Y lo que me dicen es, revísate esta bibliografía. Y uno la lee y nomás no la entiende. Y luego dicen, no te preocupes, checa estos tres informes. Y uno ve los informes de las organizaciones grandes, y pues tampoco tienen pies y cabeza, bueno, tienen pies y cabeza, pero no tienen un orden secuencial en donde todos puedan tener puntos en común. Y entonces, ¿uno qué hace? Pues resulta que lo que uno debería hacer es simplemente pararse dos segunditos y empezar a preguntarse esta sencilla pregunta. Bueno, ¿qué es medición de impacto? Tan sencillo. No vamos a profundizar en ello, pero si ustedes quisieran reducir medición de impacto, todo el proceso de medición de impacto, en cinco puntos claves serían estos. Aquí hay un error, no es levantamiento de comunicaciones, levantamiento de información, estoy leyendo ahorita, pero son estos cinco puntos. Dame tu línea base, es decir, dime en dónde estás, quién eres, qué comes, a qué te dedicas, quiénes involucramos en el programa, quiénes no, quiénes nos van a ayudar, quiénes no. O sea, dime una fotografía del oído. Luego, necesitamos una metodología. ¿Qué significa la metodología? Palabras más, palabras menos, es cómo integramos todo. ¿Qué pasos tenemos que seguir para ir de la fotografía en adelante? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que tomar en cuenta? ¿Qué aritmética tomar en cuenta? ¿Cómo mezclamos los indicadores? ¿Cómo hacemos que la línea base siempre sea la misma? Etcétera. Después, indicadores. Esta es la gran batalla de las organizaciones. ¿Cómo hacemos para tener indicadores correctos? Y luego, yo me pongo en el lugar de todos ustedes y se voltean al sector público y es que alguien les va a decir, ahí están los indicadores, hay un montón, son muchísimos, o sea, nada más los tienes que descargar. Mira, fácil, vete a Inegi. Y como si eso respondiera todo, y uno se voltea a Inegi y dice, bueno, ¿y ahora dónde busco? O que te dicen, no, no, es que los indicadores ya están ahí. Mira, los ODS tienen todas las métricas. ¿Vale? Entonces, yo me meto a las métricas y veo indicador nacional, indicador nacional, asesinatos o muertes dolosas, educación a nivel general. Y yo, bueno, yo pienso, ¿y eso cómo lo hago relevante para mí? Y el otro problema es que los indicadores que hemos trabajado hasta el día de hoy, curiosamente, o sea, que se trabajan en el sector, si bien son indicadores, se llaman indicadores simples, no nos ayudan mucho, porque no nos dan mucha información de contraste. ¿Qué significa? No nos permiten saber si vamos bien o vamos mal. Curiosamente, parece ser un absurdo, pero es una realidad. Ahora, cuando, déjenme activar el chat por si hay alguna pregunta. Vale, no lo estoy viendo, así que ahora para esto. Siguiente paso. ¿Cómo levanto la información? Ok, ya, tengo los indicadores. Y ahora, ¿cómo le hago para la información? Está fácil. Es decir, mira, te haces unas encuestas, mandas a los tres becarios, que llenen las encuestas, los mandas allá a la calle, les das su frutzi, su boing y su sándwich, que levanten la información a ver cómo le hacen. Que vengan, me traen las encuestas y luego las procesamos. Y pues es gratis. Sí, pues son becarios, son voluntarios, son buena onda. ¿Y cuánto nos tardamos? Mira, está fácil, hacemos tres, cuatro preguntas, a ver si son felices los beneficiarios y ya. No nos tardamos mucho. Y luego, ¿cómo lo procesamos? Pues Excel, ya tenemos Excel. Es más, Google Forms, porque no nos cuesta. Y luego, ¿cómo lo hacemos? O sea, está padre que está todo gratis, pero ¿cómo lo integramos todo? Ese es un problema. Claro, porque para integrarlo requerimos tiempo. No tiempo, para irlo integrando, vamos a necesitar tiempo. Necesitamos que llegue los tres becarios que me levantaron la información. Luego llegue al segundo semestre el becario que suba las hojas, por alguna razón estamos aferrados al papel, las hojas las mandamos al Excel. Y si él no sabía de Excel, ya valió. Aprende de Excel y en ese momento se le acabó el voluntariado. Entonces llega el otro que ya sabía de Excel y en ese momento él ya está llenando las cestas, las encuestas las está vaciando y pues no tiene el conocimiento técnico estadístico. Entonces hay que esperar al otro becario, el que sí venía preparado temas estadísticos, para procesarlo. Para eso ya pasó dos años. Y luego, el siguiente gran problema que tienen las organizaciones, bueno, es que hago mucho y cómo se lo cuenta el mundo. ¿Cuál es el proceso correcto? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál no es la forma correcta? Y para eso, yo hoy día vamos a trabajar en una herramienta muy sencilla. Vamos a trabajar tres herramientas, de hecho, para comunicar. Entonces hoy les vamos a solucionar muchas cosas. Cada una de estas cosas, cada uno de estos elementos compone o se está, o podríamos integrarlo a partir de estas diferentes instrumentos. O sea, vamos a hacer una análisis de materialidad. Lo vamos a hacer muy rápido, muy, 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 muy rápido. Se van a sorprender de lo sencillo que es. Ayer me enteré, fíjense yo que me dedico a esto, y ayer me enteré que había un estándar, se llama el AA1000, me parece, un estándar para hacer mapas de stakeholders. Está padre, pero, está padre tener estándares, está padre tener certificados, pero pues si tenemos el estándar y no sabemos hacerlo, pues ese es el problema. A lo mejor sabemos hacerlo, leal o nos preocupamos si lo hacemos de la forma internacional, que ni siquiera es tan internacional, es muy localizada en ciertos lugares. Entonces vamos a hacer una stakeholder de forma rápida, gratuita, evidentemente, de stakeholders y materialidad. Vamos a hacer muy rápido una teoría de cambio, un marco lógico, nos vamos a tardar dos minutos en cada uno, y vamos a empezar ya a trabajar con el storytelling, y ahora sí ya vamos a trabajar. Ya las formas gratuitas de que nosotros nos toca hacer cosas, ya entramos a partir de ahí, o sea, después de esto, entramos con plataformas. No, 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 o sea, Google Forms es evidentemente una plataforma que ustedes conocen, para hacer encuestas, la vamos a hacer una cosa más padre, más cool, y les voy a contar precisamente acerca de las condiciones que necesitamos llevar a cabo para hacer reactivos, cualitativos y cualitativos, que son totalmente diferentes. Vamos a llevarlo a Google Docs, luego vamos a generar ahí ya los indicadores para comunicarlos, vamos a hacer una, les voy a mostrar una matriz muy grande, o varias matrices muy grandes, públicas de indicadores, que no quiere decir que las vayan a utilizar, pero sí quiere decir que les puede ayudar para generar algunas ideas, y vamos a ver algunas calculadoras. Entonces, vamos a comenzar la sesión de hoy con un esfuerzo mental, el cual quien vino a la sesión pasada en la Kine Hub, ya lo conoce, pero es algo muy sencillo, y curiosamente el esfuerzo mental viene en esto. Cuando hablamos de medición de impacto, medición de impacto, no les digo que necesariamente, o sea, no siempre, las ideas es que así tienen que ser, y no pueden ser de otra forma, a mí no me cuadran mucho estas cosas, estas reglamentaciones de, es que esto no es medición mental, es un indicador, ah, perdónenme, Margarita, stakeholders, discúlpame, ya estoy viendo el chat, son los grupos de interés, también se le llaman los actores clave, también se le llaman todas las personas, agentes, cosas, elementos, que están siendo afectados, positiva y negativamente, por una actividad. Es muy amplio, es la idea de stakeholders, en inglés, es una contraposición con lo que se llaman los shareholders, que son los accionistas de una empresa, los cuales son, solamente ellos, digamos, una empresa ve hacia los beneficios, o impactos de los shareholders. El nuevo mundo, de la responsabilidad social, dice, no, más que shareholders, debe haber stakeholders, es decir, ampliamos el mundo de interés, no solamente interno, sino externo. Entonces, regresamos al punto clave, yo creo que es el punto que si queda claro, a partir de aquí, todo se facilita. Y entonces, lo que queremos hacer es algo muy sencillo. Imagínense que levantamos una encuesta, vamos a hacer una intervención, siempre uso el caso, quiero cambiar, pero es que el caso es muy obvio, de un examen. Imagínense que se les entran, tenemos, nuestra intervención, es una beca, es un apoyo alimenticio, un apoyo financiero. A estudiantes, para que mejoren sus calificaciones, por lo tanto, puedan tener mejor salida en la preparatoria, y por lo tanto, tengan mejor oportunidad de entrar a la carrera que quieren, y por lo tanto, tengan mejor trabajo, sean felices. Entonces, para eso, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a hacer como si hubiéramos levantado la información, hubiéramos preguntado a todos los beneficiarios, que son los jóvenes, cuánto andan más o menos de promedio. Entonces, le preguntamos a María, y María tiene por medio 20%, o 20 puntos sobre 100, que es igual. O sea, está reprobada, no pasa de año. Juan, él pasa de panzazo, voy a poner 20, disculpen, nada, lo quiero poner en punto, porque hay dos cosas que no quiero que se confunda, 20 y 60. Y, vamos a poner que Pedro, él sí era un estudiante muy bueno, entonces, él sacaba 9 de calificación. esta es la calificación que tienen los jóvenes sin nuestra ayuda. Ahora, nosotros llegamos y en este momento damos una beca, este es el momento, este es el parte antes. Le damos una beca, pero le damos a todos, porque queremos ver si ayuda esta beca a la calificación. Si resulta que les volvemos, les damos la beca, aquí este momento es donde, por ejemplo, vamos a ponerlo así bonito, les damos 12 mil pesos al año, porque son mil pesos mensuales de beca, que se vea bonito. Y entonces, nosotros, lo que vamos a hacer es medir, oye, ¿y cómo salieron de calificación después de la beca? Calificación después de la beca. Resulta que entonces les pregunto, y María sigue reprobada, pero ahora tiene 50 puntos. Juan, de panzazo, de panzazo, pero ya tiene, o sea, estaba de panzazo y ahora ya tiene 80. Tiene, algo pasó, tiene 80 puntos. Y Pedro, tiene 100 de calificación. Vale. Primera pregunta, ¿cuál fue el impacto en cada una de estas personas? Podríamos decir una forma muy rápida de verla, es muy fácil, restale el impacto que generó tu beca. ¿Cómo lo hacemos? Primer resultado, muy fácil, resta tu momento final de tu momento inicial, es decir, ¿cómo salieron a cómo entraron? Mira, María entró con 20 y salió con 50. Entonces, la beca le ayudó a mejorar 30 puntos de su calificación. Perfecto. Vamos a hacer lo mismo por los demás. Y lo que vemos es que en este caso, en este caso, ayudamos mucho más a María. Oye, pero sigue reprobada. De acuerdo, pero le dimos 30 puntos más de su calificación. Vamos a hacerlo un poquito diferente porque quiero que se vea todavía más obvio. Imagínense que Juan en vez de salir con 80, salió con 90. Y entonces vemos que María y Juan, si era la beca, les apoyó de la misma forma. 30 puntos les benefició el recurso económico, potenció y catalizó que mejoraran 30 puntos en su calificación. Esta es una forma de ver el resultado de una beca. La forma un poquito más compleja es a través de una fórmula muy sencilla. Ojalá que todos puedan ver aquí arriba. Y bueno, lo voy a hacer acá. La fórmula es muy sencilla. Es simplemente, es más, la voy a escribir acá. La fórmula es muy sencilla y lo que quiero es una cosa muy, muy, muy fácil de ver. La fórmula es valor final entre valor inicial menos valor inicial. inicial entre valor inicial todo esto por cierto. ¿Qué es esto? Esto se llama algo muy sencillo, cambios porcentuales. Es decir, ¿cuánto, cuánto cambiaron tus porcentajes? Dado que este valor inicial y valor inicial son iguales, pues en realidad esta fórmula se traduce de esta forma. Ahí está, menos uno. ¿Por qué? Porque bueno, valor inicial dentro de valor inicial es uno. Entonces, ya tenemos una primera fórmula para sacar un porcentaje. ¿Y para qué quiero sacar un porcentaje? porque la clave del impacto está en esta unidad. Esta. No importa lo que hagamos, el gran reto que tenemos que hacer es llegar a un porcentaje. ¿Cómo le hacemos? Y entonces, ahí es donde empezamos a trabajar, por ejemplo, en el caso con el Excel. y nosotros podríamos ver, decimos, mira, mejoró un 30% acá, porque son 30 puntos. ¿Es correcto? En realidad, no. Como se debería hacer para sacar un porcentaje y ver un cambio porcentual, ya lo vimos, tomar el valor final, le voy a poner un paréntesis, nada más para mejorarlo, hacerlo más rápido, entre el valor inicial, cierro paréntesis, le resto uno, como la fórmula habíamos dicho, y le doy a ver. Y como Excel hace todo automático, le pongo porcentaje y con este porcentaje ya no tengo que ponerle por 100. Si quieren ponerle por 100, lo puedo. Y entonces, esta fórmula la bajo a los demás. Y aquí hay una gran diferencia cuando vemos el impacto visto con cambio porcentual y el impacto visto en términos absolutos. Absolutos. Es decir, de que la beca ayudó 30 puntos a los dos, a María y a José, es correcto. Es absoluto. Es correcto que a los dos tienen 30 puntos. Pero no es lo mismo haber comenzado con 20 y subir hasta 50 que tener 60 y subir a 30. Y como lo vemos, lo vemos acá. Significa que a María la ayudamos por lo menos una vez y 1.5 veces más de lo que estaba al principio. Y Juan, dado que ya había comenzado con 60, solo le ayudamos la mitad. Cuando logramos ver que todos nuestros indicadores se tienen que ver en temas porcentuales, por una sencilla razón, es la forma en la cual empezamos a tener más información y nos dicen ¡Ah! Aquí sí puedo ver entonces cuál fue mi intervención más efectiva y más eficaz o más eficiente, también si lo quieren ver así. Nos permite decidir, decir, empezar a ver diferencias con una sola operación nos permite ver que a María es la que le estamos generando mayor. Ahora, teniendo esto en mente, ahora sí, vamos a regresar a los instrumentos. lo que tenemos que empezar a ver es, primer trabajo o primera forma de hacer un análisis de compras. Muy sencillo, muy sencillo y se van a ir de espaldas de lo sencillo que es. Esta matriz, nos inventamos una metodología medio ridículamente sencilla, pero funciona. De hecho, le estamos llevando a varios lugares y se compone de dos partes. Una parte en la cual ustedes, primero, primero, antes que nada, no saben quiénes están involucrados o ustedes no saben qué es lo que quiere la gente. Entonces, podemos comenzar de dos formas muy sencillas. Una, vamos a comenzar por la gente. Mira, yo no sé qué quiere la gente, pero sé más o menos quién está involucrado. Está el beneficiario, el operativo, está el gobierno, está las fundaciones en segundo piso, está la huella de carbono, está la tramitología, están un montón de cosas o grupos de interés o actores clave que están relacionados con mi actividad. Fantástico, ya tenemos, hacemos una lista, esto es una matriz, o sea, una matriz de columnas y filas, hacemos una lista y ponemos los beneficiar, los stakeholders o los grupos de interés que se nos ocurran que están involucrados con nuestra actividad. Buenísimo, los más que quieran pueden ser, pueden ser 30, pueden ser 200, pueden ser 4. Ahora, siguiente paso, ¿cómo hacemos para que sea un mapa de agentes de interés? Es decir, ¿cómo hacemos para que realmente estén, para que sepamos si están cerca de nosotros y qué tanta influencia tienen sobre nuestras actividades? Ah, hay muchas formas, ahí repito, hay una forma estandarizada que nadie usa, yo les recomendaría algo más sencillo como esto. Otra forma que yo creo que es muy buena es, vale, ya me dijiste todos los grupos de interés, ahora dime, dime, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que querrían? No importa si me dices de uno, dime todas las cosas que se te hacen interesantes que ellos quieren. Materialidad, en este caso, no significa algo material, significa, es un sinónimo de importante, o sea, ¿qué es materialmente importante para ellos? No es de importante, es de prioridad. ¿Qué es materialmente importante para la gente? Pues mira, para la gente, lo que más les interesa es mejorar sus condiciones de vida, o por ejemplo, reducir sus gastos, o por ejemplo, obtener recursos, o por ejemplo, vivir sin estrés. ¿Cuántos materiales, cuántos elementos materialidad puede haber? Las que quieran, infinitas, 200 si quieren, va a tardar un montón, pero pueden ser 200. ¿Pueden ser 10? ¿Pueden ser 10? Oye, nos recomiendas que lo hagamos medio condicionado, es decir, que sepamos que si vamos a poner ciertos stakeholders, tengamos que poner ciertas materialidades, yo les recomiendo que no. Este es un ejercicio, un mecanismo que nos funciona, donde lo hacemos un poquito más puro. Todas las materiales que quieras, todos los beneficiarios que quieras, sin límite, así como dicen, no te limites. ¿Y ahora qué hacemos? Pues algo muy sencillo, nos cruzamos, es decir, vamos a ver qué le corresponde a cada quien, qué quiere cada quien. Entonces vamos a ponernos en la piel del beneficiario, y el beneficiario lo que querría era mejorar sus condiciones de vida, es razonable, cualquier persona lógica podría decir que querría mejorar sus condiciones de vida, no le den un gran, gran, gran análisis. Precisamente el análisis lo hace el mecanismo muy rápido al poner un montón de materialidades, al poner un montón de frases, el mismo mecanismo lo hace. Entonces vamos a ponernos en lugar del beneficiario, ¿le gustaría mejorar las condiciones de vida? Sí. Reducir su gasto, pues es un beneficiario, entonces, podemos decir que sí, pero en realidad, si es un beneficiario de algo, quizás su gasto no le interesa tanto. Obtener recursos, ah, bueno, perdón, obtener recursos, puede ser que sí, también le gustaría obtener recursos, sí, y también le gustaría, por ejemplo, vivir sin estrés. Listo, ya tenemos, ya tenemos beneficiarios. Gobiernos, oye, ¿un gobierno quiere mejorar las condiciones de vida? Pues, en teoría, sí, de su vida, pues no, ah, entonces lo que hacemos es, lo cambiamos, porque no, no es de su vida como gobierno, es de la vida de los, de los beneficios, de la gente, y como aquí dice específicamente de vida, de relacionada a ellos, entonces realmente, vale, ¿querría reducir su gasto? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Quiere obtener recursos? Pues, ¿quién sabe? Porque los gastos de los gobiernos, en realidad, vienen destinados de los presupuestos anuales, entonces, quiere obtener recursos de forma anual, pero ahorita mismo no querría obtener recursos. Oye, pero es que yo creo que los, los gobiernos sí quieren obtener recursos, independientemente de su, de su presupuesto. Ah, no se preocupe. Entonces, lo que hacemos, incluimos nuevos elementos. Por ejemplo, quiero obtener recursos ajenos a su presupuesto. Ah, entonces, este sí. Vale, está bien. O sea, lo que quiero que vean es que no, no hay algo estable, es decir, ya hice mi lista, ya hice mi otra lista, ya valió, todo se queda estable. No, todo puede ir, todo va mejorando. Ahora, lo que habíamos dicho, el gobierno quiere mejorar las condiciones de vida, pues sí, pero quizá, quizá en específico, no de vida, sino quiere mejorar las condiciones, eh, voy a ver con la última izquierda, mejorar condiciones de vida de su, de sus, de su electorado. Así decirlo, ¿no? Vale, entonces, aquí sí. Beneficiarios, quisieran mejorar la calidad de vida de su electorado, pues no, porque ni no tienen electorado. Los beneficiarios, quisieran mejorar, obtener recursos ajenos a su presupuesto fiscal, pues no, porque no pertenecen a ese sector. Y entonces, lo que hacemos es un mapeo de cosas muy características, muy específicas, donde vamos llenando un montón de casillas y nos vamos una por una. En el momento que tengamos esta matriz, lo más completo que podamos, tampoco es de, de dedicarse miles de horas, eh, que sigue, hacemos un mapeo de stakeholders, ¿cómo lo hacemos? Pues lo que tienen enfrente es lo más sencillo del mundo. ¿Cuántas veces, cuántas veces los beneficiarios tienen un sí? Pues en este caso, tres. ¿Me sigues viendo, me siguen viendo o se cortó? Seguimos viendo la pantalla y a usted también. Ah, perdón, es que, es que se me cerró el Zoom por alguna razón. Vale, si me cortas, si se corta, me mandas un mensajito, ¿no? Perfecto, claro que sí. Vale, y entonces, simplemente lo que hacemos es, vemos, contamos, oye, pues mira, el gobierno tiene tres, las asociaciones, en este caso, tiene dos, es decir, la asociación, la persona que lo está llevando a cabo, el proyecto, y los operativos tienen tres. En este caso, bueno, ya no vamos a leer. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo, nos vamos a un mapita, y los que estén más cerca, más cercanos al centro, son aquellos que tienen más elementos, más materialidades, a tomar en cuenta. ¿Por qué? En este caso sería, en este caso tenemos tres los beneficiarios, tres el gobierno, y tres el operativo. Listo. automáticamente yo ya sabría que los más cercanos a mí son los beneficiarios, el gobierno, y los operativos. Esto soy, aquí soy yo. Ahí está. Este soy yo. Y los más cercanos son estos. Pero también me permite saber que el gobierno, perdón, que la asociación, quizá la asociación, este es mi modelo de intervención. Modelo. Quizá la asociación, en realidad, está en segundo lugar. La asociación como nombre, como institución, etcétera. ¿Qué otras cosas hay en segundo lugar? Pues entonces, tendríamos que hacer este, a stakeholders, más amplio. Y con eso empezamos a ver prioridades. Esto se basa en dos premisas muy sencillitas, muy sencillas. La gente, los actores, quieren maximizar sus beneficios. Lo que sea que signifique. O sea, no sus beneficios en el sentido de recibir dinero, sino satisfacer sus intereses. Los agentes, todos los agentes clave, actores clave, quieren maximizar la satisfacción de sus intereses. ¿Cuáles son los intereses? Vimos, hay varios. Pero la segunda, la segunda premisa importante es, es mejor que una organización eficientice, eficientice el acceso a sus stakeholders a través de un mayor número de satisfacciones de interés. ¿Qué significa? Que para una organización es mejor decir, tengo enfrente tres personas. Una, si atiendo primero a la primera persona, voy a satisfacer 30 intereses. Si atiendo a la segunda, voy a satisfacer 10 intereses. Y si atiendo a la tercera, voy a satisfacer 5 intereses. ¿Cuál va primero? Esta es una premisa. Ustedes pueden cambiar la premisa. Mi premisa para este ejercicio es, la organización querría, o el modelo de intervención querría atender las más, los más intereses primero. Por lo tanto, en este juego irían acá en el primer nivel de importancia de nuestro mapeo. Oye, 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 pero es que yo creo que no se trata de entre más es mejor. Yo creo que mejor hay que definir cuáles son aquellas que son las más importantes. Perfecto. Esa es otra premisa, es otra regla. Si le pones esa otra regla, entonces habría que definir a través de este juego pues cuáles son las que realmente son importantes. ¿Y cómo lo hacemos? Quitamos las que no son importantes. Quitamos esta, por ejemplo. Es decir, esta es una herramienta sencillita, gratuita, muy sencilla que ustedes pueden hacer en sus organizaciones para hacer un primer análisis, un análisis, no crean que está tan sencillo, es interesante, un análisis donde les permite ver en tres minutos, cinco minutos, qué tan están, qué tan, qué tanta cercanía tienen sus actores de interés con ustedes y qué es importante para ellos. Oye, pero es que yo no me puedo meter en la cabeza de todos los agentes de interés. Es correcto. Lo mejor es preguntarles. Otra vez, levantamiento de información, pregúntale, primero define quién es todos los agentes de interés, luego pregúntales qué es lo importante para ellos y entonces vamos a mapearlo. Claro, en cuanto tengamos más información, más, por más pertinente de lo que estamos trabajando, esta matriz va a ser mucho más específica. Pero esta matriz les va a permitir hacer esto y esta es una de las grandes dudas que yo me encuentro cuando hablo o cuando estoy tratando de apoyar, de cuando llegan conmigo organizaciones y me dicen es que cómo hago mi mapa. O sea, quién va primero, el beneficiario, ¿quién va primero? ¿Quién es más importante, el beneficiario o el donante? Y allí muchos de ustedes, la mitad me van a decir, les puedo asegurar, el beneficiario. Pero otros que son los, quizá, llevan un tema un poquito más financiero van a decir, no, pues es que el donante porque si no tengo el recurso, no tengo que dar, no tengo el beneficiario. Entonces, ¿qué va primero? Y este es el gran debate. Si nosotros solamente de nuestra forma de pensar decimos, mira, primero es el beneficiario y luego va el donante y luego va el gobierno. Vale, pero ¿qué metodología estás usando? No, pues es lo que yo creo y ahí es donde es difícil protocolizar cada una de las cosas. Por eso, les recomiendo esta pequeña herramienta muy sencilla. Teoría de cambio es algo relativamente más sencillo de lo que parece. Ayer, ayer estamos dando un curso a la Secretaría de Economía, precisamente, de Medición e Impacto. Y está padre el curso porque somos tres organizaciones que estamos dando ese curso. Y una organización antes de la mía, yo hoy doy el curso, habló de teoría de cambio y tiene gran conocimiento de causa, conoce muy bien la teoría de cambio y explica elementos y yo creo que a mucho más profundidad de como yo lo explico, lo cual me da mucho gusto, explica otros elementos que yo no había tomado en cuenta y luego voy a otros talleres y me doy cuenta que otras personas hablan de otro tipo de teoría de cambio. Está bien cada quien tener sus modelos de teoría de cambio. Yo creo que la teoría de cambio es un instrumento evidentemente gratuito, cada quien puede hacer su teoría de cambio como cada quien puede hacer sus hipótesis, pero la teoría de cambio en realidad es una historia y por eso es importante. Imagínense, esta charla de hoy la quería hacer como dicen que hace Jeff Bezos en Amazon, quería en vez de hacer diapositivas que quería hacer historias. Entonces no, no he logrado hacer ese gran cambio pero estoy buscando cómo hacerlo. Ahora imagínense esto, este es un caso donde, olvídense teoría de cambio, es una historia muy sencilla de cada uno de ustedes. A mí me gustaría que la gente tuviera mejores capacidades laborales y mejor formación para que tenga mejor futuro. Tiene su sentido, es una cosa interesante. ¿Cómo lo voy a lograr? Mira, a mí se me ocurre que de un montón de talleres a un montón de personas que necesitan los talleres. Y alguien me dice, oye, pero necesitas dinero para eso. Es cierto, necesito tener los talleres, necesito tener las personas y necesito tener el recurso. Fantástico. ¿Y qué sigue? Bueno, resulta que empezamos a operar y el primer mes pues nos dimos cuenta que no, todos los cursos que yo había ofrecido, los 100 cursos que había ofrecido, pues en realidad nadie los peló, solo pelaron 44 cursos. Yo había propuesto jardinería, había propuesto evanismo, trabajo de madera, había propuesto carpintería, había propuesto plomería y en realidad solo se me ocuparon los que eran Word, Excel, PowerPoint. Entonces, de los 100 cursos de catálogo, solo 44 los di, ¿vale?, y yo pensaba que toda la gente se iba a interesar un montón, resulta que no, resulta que de las 100 personas que había, me habían dicho que les interesaría, solo vinieron, no sé, 40 personas, 44 personas también, ¿vale?, y luego ¿qué pasó? Ah, pues mira, de las, de los cursos que llegaron, pues en realidad como se tomaron esos cursos, o sea, yo creo que eso les va a beneficiar a los, a los bonitos, les va a ayudar a la gente, porque les va, les permite, pues a mí me permite medir qué tan eficaz o qué tan eficiente es mi programa y ellos evidentemente si yo doy el curso, pues están recibiendo más información y además es importante que ellos y yo podamos medir la participación de ellos, o sea, la asistencia, porque con eso yo puedo saber en dónde me puedo enfocar. Ahora, si yo mido qué tanto mis cursos están llegando a la gente, es decir, con ese porcentaje que se dieron, que se interesaron y mido cuánta gente está participando en ese curso, cuántos asistentes llegaron, con eso podría yo argumentar que estoy mejorando la formación de las personas. Esto, aunque no lo crean, es una teoría de cambio, completita, completita teoría de cambio. Tengo 100 cursos disponibles, tengo un recurso financiero, tengo 100 personas a las personas en comunidad, bueno, aquí había dicho 44, son 36 cursos tomados de los 100 disponibles, llegaron 44 personas capacitadas de las 100 en comunidad, hice una división, saqué un porcentaje, la tasa, ¿se acuerdan que habíamos dicho al principio, cómo hacemos para que nuestro indicador se vea como una tasa? Pues ahí está, 36% de efectividad, 44% del programa de participación, sacamos un promedio y tenemos un primer indicador de impacto, cambio porcentual en las competencias laborales en la población X, gracias al programa que son historias. Claro, tenemos que llenar mucha información, es muy, ahora entiendo por qué dicen que las historias son tan buenas, o sea, que las historias ayudan, porque creo que es mejor ir llenando, eso lo vengo pensando esta semana, es mejor ir llenando nuestra teoría de cambio con nuestra historia en vez de tener una teoría de cambio en blanco en donde tenemos que ir llenando los huequitos. Yo creo que es mejor construir una historia de nuestro modelo de intervención y a partir de ahí ir llenando precisamente esta teoría de cambio. Oye, pero es que a mí lo que me piden marco lógico, me piden es marco lógico, vale, entonces, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría para asegurar que tengo un marco lógico? Bueno, vamos a imaginarnos que yo quiero generar agua potable, ¿qué necesito? Bueno, a ver, primero vamos a entender para qué quiero agua potable. Mira, yo, a mí me gustaría generar agua potable, imagínate, es como una entrevista, ¿no? ¿Para qué quieres hacer agua potable? Pues me gustaría, para una, mejorar la calidad de vida de la gente, tiene sentido, porque con eso yo puedo evitar enfermedades, por ejemplo, gastrointestinales. Ah, va, va, muy bien. ¿Y qué más? Yo creo que podríamos además satisfacer el recurso hídrico, todos tenemos sed, tú nunca has tenido sed, yo he tenido sed, es necesaria la sed, es un derecho, entonces, también yo creo que eso es bueno. Oye, pero además, yo creo que si logramos un acceso al agua, también vamos a reducir un gasto, por ejemplo, vamos a mejorar las políticas públicas, es correcto. ¿Y cómo lo harías? Ah, mira, a mí se me ocurren tres ideas muy sencillas. Vamos a hacer sistemas de captación de agua, vamos a sembrar agua a través de árboles, evidentemente, y otra, vale. ¿Y cada una cómo la vas a hacer? Ah, mira, muy sencillo, voy a hacer un plan de inversión, voy a identificar cuáles son los elementos que necesito, y además, para mi plan de las reforestaciones de la siembra de agua, voy a ver cuáles son los árboles que más producen agua, vale. Pues automáticamente, ya tenemos un marco lógico, tenemos un árbol de problemas, tenemos mejorar la calidad de vida, satisfacer un recurso básico, mejorar la salud pública, y asegurar derechos humanos. Tenemos sistema de captación de agua, tenemos siembra de árboles, y va, alguien muy técnico dice, vamos a importar agua azul, vale. Entonces, tenemos los cómos y tenemos los para qué. Sin quererlo, tenemos indicadores de fines, de propósito, de componentes y acciones. que nos tardamos cinco minutos en hacer todo un árbol de problemas, un árbol de objetivos, el cual nos lleva a un árbol de problemas. Este es otro instrumento que olvidamos, olvidamos que es gratis, las historias son gratis. ustedes como organizaciones han de contar muy buenas historias, porque realmente han de tener muy buenas historias que contar. Vamos a hacer un ejercicio de esto, creo que en tres semanas vamos a hacer storytelling, pero que no venga en las tres semanas de anticipo que muchas veces pensamos que las historias no están consideradas como técnicas, y nos equivocamos, la gente se va a acordar mucho más de cómo se sintieron cuando les contaban una historia de los datos que les cuentas. Seguramente ustedes conocen los famosos cuatro perfiles de inteligencia emocional en donde hablas de qué perfil tiene la persona que está enfrente de ti y qué instrumento usas para llamarle. Por ejemplo, si la que está enfrente de ti es, yo de eso no le sé, pero no recuerdo algo donde decía, si la persona enfrente de ti es búho, es de perfil búho, entonces tienes que hablarle con datos. Y si es de perfil pavorreal, entonces, o pavo o ajolote, tienes que hablarle de una forma como que él se sienta así, tipo pavorreal. Y si él es perfil delfín, pues entonces tienes que hablarle como buena onda para que todos somos amigos, etcétera. Y si él es perfil, no sé si es pantera o jaguar, yo creo que yo los localizo, tienes que hablarle así como de muy pasional. Vale. Esto es si queremos analizar al de enfrente. Pero, también recuerden lo que les acabo de decir. Las historias, que son gratuitas, llenan mucho más información que los datos. Ahora, ¿qué historias tenemos que hacer? Bueno, aquí es donde viene la gran disyuntiva. es que yo creo que es más pasional si hablo de mi, vayan a llenar más emociones si hablo de mis beneficiarios. Pues no sé. No, no, es que la historia de heroicidad o la fundadora de esta organización es una heroína y por tanto ha batallado tanto y ha logrado tanto, es necesario hablar de ella. Bueno, es otra buena posibilidad. Ahora, ¿por qué no? ¿por qué no hablamos de algo un poquito más nuestro? Un poquito más nuestro como por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha sufrido una ruptura de amor, si alguien de ustedes los han abandonado o alguien los ha engañado o alguien o de alguna forma se les ha roto el corazón. Yo recuerdo en, era diciembre, diciembre del 2002 cuando yo conocí una chica que se llamaba Alejandra y pueden ponerle el apellido en la grosería que quieran. Resulta que yo ese semestre estaba muy enamorado de ella, en ese caso en este entonces yo vivía en Australia, ella también vivía en Australia, en Sydney y pues yo me enamoré mucho, perdidamente y resulta que llega finales de diciembre y me dice pues ya me voy a México de regreso. Yo vale, muy triste, las lágrimas corrían por mi mejilla y en eso entonces tenía como 24 años. Claro, a los 24 años ya sabemos todos qué creemos en la vida, ya sabemos qué es, qué son los objetivos de nuestra vida, qué es esta misión llamada vida y entonces resulta que en enero a mí me llama mi universidad y me dice ¿qué crees? ya te graduaste. O sea, yo había metido unos papeles y me permitieron graduarme antes y dije fantástico, fantástico. Y como ya tengo 24 años ya había acabado mi carrera, dije vamos a darle una oportunidad al amor, vamos a creer en esto que llaman amor. Entonces le dije Alejandra, voy para allá, me vengo a México, cierro mi universidad allá, cierro mi casa, me acuerdo que tenía un papel donde se me invitaba a la maestría de filosofía, dije no, porque primero va el amor. Y entonces cierro mi casa, llego a México un 8 de mayo, le escribo, le llamo, escribo constantemente, Alejandra voy para allá, voy para allá, voy para allá, llego un 8 de mayo y le llamo, era un viernes, y le digo Alejandra, ya llegué. Y me le dije ¿cuándo nos vemos? Fíjate que yo creo que no puedo hoy, ah, vale, vale, nos vemos mañana. Fíjate que también se me complica mañana. Bueno, no pasa nada, nos vemos el domingo. Fíjate que tampoco puedo. Dije, Alejandra, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿O por qué no me quieres ver? Es que tengo novio. Dije, ok, pero te dije hace dos semanas que estaba a punto de llegar, hace cuatro meses que me venía para México. ¿Desde hace cuánto lo tienes? Dos años. ¿Por qué les cuento esto? Porque en cada historia si está bien contada, si tienen los elementos correctos, ustedes en su cabeza van a generar dopamina, oxitocina y endorfinas. ¿Qué significa? Si ustedes producen, si yo que le genero una historia con un poco de suspenso, el famoso suspense, estas pausas, estos silencios, esta historia la he contado yo creo que al día de hoy unas 800 veces. Es real, curiosamente, es real, pero la hay que irla construyendo poco a poco. En ese momento ustedes en su cabeza están generando dopamina. Si además yo les cuento la forma, les cuento de forma graciosa, ustedes están generando endorfinas en su cabeza. Yo no, ustedes la están generando. Y si están manteniendo endorfinas, están teniendo felicidad o un momento de relax. Y tres, si yo les cuento una historia donde a mí me han roto el corazón, donde a mí me ha ido mal, automáticamente ustedes me ven a mí como alguien vulnerable, alguien que, oye, pues quizá también la ha visto mal. Ah, yo también la he visto mal. Yo te entiendo. Generamos empatía. Y esa empatía se genera, con esa empatía se genera oxitocina. Es decir, esto se, una historia genera lo que llamamos el cóctel perfecto, el cóctel perfecto de endorfinas, de endorfinas, perdón, de hormonas en la cabeza de la auditoría. ¿Por qué queremos hacer este tipo de historias? Porque probablemente ustedes todavía se acuerdan del nombre de esta chica, de esta chica que me rompió el corazón. Alguien de ustedes ha haber quedado el día en que llegué a México. Alguien de ustedes ha haber quedado el mes en el que todo esto sucedió. Alguien se ha haber quedado con datos que fui contando en mi historia. Una historia no nos cuesta en absoluto. Lo único que tenemos que mejorarla, ajustarla, definirla y tenemos que practicarla. Y tenemos que saber que esa historia que estamos generando tiene una intención y esa intención no es transmitir únicamente sentimientos. vamos a utilizar las formas para generar hormonas en la cabeza del auditorio, lo cual es transmisión de ciertos sentimientos y lo que estamos llevando es un núcleo de información, es qué es aquello que yo quiero contar. Pero siempre con la idea es ¿para qué? ¿Para qué lo quiero contar? Para generar empatía con ustedes, buenísimo. Si ustedes me ven a mí vulnerable, además están enfocados y además son felices, yo ahorita les podría vender lo que quisiera. Claro, porque ya tengo su atención, tengo toda la computación, entonces es muy fácil un objetivo como tal. Y ahora vamos ya a comenzar directamente con los instrumentos tecnológicos que ustedes ya tienen la idea, o sea, tienen unos instrumentos los cuales vieron que nos tardamos nada en hacerlos, son muy sencillos. Y ahora vamos a hacer la segunda parte que es un ejercicio muy padre que a mí me gusta mucho, espero que disfruten ustedes. les voy a pedir que si desde el chat voy a poner una dirección, esta dirección y voy a poner otra dirección, les pido a ver, vamos a dividirlo del 16225537103 o sea, el usuario más Adalid Carvajal Calixto desde ustedes dos hasta Juan Andrés Romero Sánchez, por favor vayan al primer enlace, al de este, al de, al que puse en el chat para que lo vean, a este. Este es, primero vayan a este. Y luego la otra gente desde Karen Morado hasta Xochitl Iglesias, por favor vayan a este segundo enlace. cuando van a este segundo enlace, lo voy a hacer aquí. Listo, entonces vayan al enlace y ¿qué se van a encontrar? Se van a encontrar con esto. Este es un ejercicio que hicimos muy rápido, vamos a hacerlo, es muy rápido. y por favor rellénenlo, pero no envíen todavía su resultado. Entonces, la mitad del grupo llene esto, llenen, sienten que tomen, pongan su información, bueno, sus respuestas, no tiene que ser honesta, puede ser la que quieran, y no pongan enviar todavía, todavía no. Y ahora la segunda mitad del grupo, váyase a la otra, váyase a la otra, a la otra, a la otra enlace, que es esta, que van a ver algo igual, pero aquí dice inclusión social 2. Y entonces, rellene su, su, su tablita. Ya está, alguien me dice, alguien me dice en el chat si sí, si sí lo hicieron, todavía no lo envíen, solo manden los resultados, solo, perdón, solo llenen los resultados, por favor, los leo en el chat, que me digan un sí, y con eso me basta, Pilar Peregrina, ya puso que sí, lo pueden hacer desde el celular, también, es evidentemente, ¿quién más, quién más ha llenado? Lista, Claudia Espinosa, muy bien, y vamos a esperar otras dos, tres personitas, Luis Castellanos, Jimena Huerta, excelente. Y ahora, quiero que sean, pongan mucha atención, yo contesté el B, excelente, entonces, todavía los que contestaron el B, o el 2, un momento, todavía no vamos a hacer nada, pero manténganlo ahí. Y ahora vamos con el 1, estos son los que contestaron el 1, donde, yo sí quiero ver estos resultados, normalmente, lo que haría, fíjense, fíjense cómo funciona Google Forms. Ahí está. Normalmente, listo, solo contesto el A, listo, espere, todavía no mandé nada. Como funciona Google Forms, es de esta forma. Yo acá, aquí está. Yo aquí estoy llenando, abro mi Google Forms, si quieren, lo hacemos muy rápido. Tengo ciertas preguntas, tengo ciertas respuestas, yo asigno las respuestas, y luego, alguien está llenando, alguien le debe enviar, todavía no le den enviar, por favor. Y si lo den enviar, no se preocupen, vuelvan a hacerlo, no para nada, es nada más para que vean algo muy visual, muy padre. Entonces, como funciona normalmente Google Forms, es, yo hago una encuesta digital, y luego, me dice Google Forms, que es una herramienta gratuita. ¿Quieres ver las respuestas? Entonces, me dice Google Forms, ah, mira, las respuestas de todo lo que me estás diciendo, son estas. ¿Qué significa? Que, de la primera pregunta, sientes que se toman en cuenta tus opiniones en la comunidad, ¿qué tanto? Sí, pues, me están diciendo, que la mayoría, la mayoría, el 28%, me está diciendo que sí, el 18%, me está diciendo que no. Y bueno, va a la curva, donde se ve más o menos, si realmente estoy tomando una participación. O, por ejemplo, un resultado como este, ¿dónde vivo? ¿Dónde vivo? Hay instrumentos que facilitan el transporte con discapacidad. Casi el 25% me dice que no, mientras que el 10% me dice que sí. Vale, otra vez, vemos una curva, y nosotros aquí empezamos a ver ciertos resultados. Todavía no se preocupen de los resultados, quiero ir un paso más allá. O, el último, ¿qué tan fácil es llegar a mi lugar de trabajo? Ah, pues mira, súper difícil, súper fácil. ¿Qué es lo que nos permite Google Forms hasta ahorita? Bueno, lo más fácil es nos permite hacer un copy-paste. ¿Qué significa? Pues, que abrimos nuestra pantalla, y si ustedes están haciendo una presentación, es algo muy sencillo. Le dan pegar, y nos va a traer la pregunta con los resultados desde Google Forms. Ustedes no tuvieron que hacer nada, absolutamente nada. Todo lo hizo Google Forms. Ustedes, ahora vamos a hacerlo, pero ustedes diseñaron las preguntas, diseñaron los reactivos, subieron las preguntas, y con estas preguntas, lo que hicieron es, generaron ciertos resultados, y estos resultados, los ven, los pueden ver aquí, los pueden ver en esta tabla. ¿Qué sigue? Bueno, pues, es que el problema es este. Tengo que analizar los resultados, no de uno, sino tengo que analizar los resultados de todos. Entonces, lo que haría normalmente es, ah, pues, mira, ya está, está muy fácil. Pego los dos. Pego, es un copy-paste, es nada más copia y pegar, no crean que dice nada más. Ya está. Y ahora, oye, ¿y cómo los proceso? Bueno, pues, ni modo, pon al becario a hacer la talacha. Entonces, pon al becario a que se haga una tabla de Excel, y diga, a ver, mira, ya te dan los resultados. Ahora, 13%, vamos a simular, que no tenemos la mano, vamos a hacer la base de datos, entonces, 13%, ya nos están dando resultados, por lo tanto, 13% tienen esta respuesta, 10%, 10 personas tienen esta respuesta. Vale, entonces, es una talacha triple, porque nosotros pensamos que ya con el Google Forms lo habíamos hecho, y resulta que cuando llegamos a este momento, no tenemos la base de datos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues, en realidad, Google Forms también nos lo facilita, nos da la base de datos, le ponemos este botoncito, y nos dice, mira, está bien las gráficas, pero yo quiero que me digas los datos, y entonces, me genera estos datos, me manda a Google Docs, o sea, una es, una es fórmulas de Google, Google Forms, y otra es, documentos de Google, es decir, Google Docs, son gratuitos todos, absolutamente gratuitos, y entonces, genera, el mismo Google, a través de mi, de mi encuesta, me genera la base de datos. Oye, y ahora, ¿cómo los proceso? Ok, pues ya me salté, que el becario, ya me salté, tener que hacerlo en papel, imprimir 30 mil copias, ya me salté, tener que procesarlos, y meterlos en mi Excel, porque ya está aquí, y ahora, ¿esto qué me dice? Y aquí es donde entra, lo que les comenté, desde un principio, la línea base, ¿para qué hacemos una línea base? Para ver, si hay un porcentaje, un cambio, de cómo iniciamos, a cómo salimos. Si hacemos, un solo cuestionario, lo que vamos a tener, son resultados estáticos, totalmente estáticos, es decir, esto lo graficamos, y está padre, o sea, tenemos ciertos resultados, los cuales, nos van a dar, estas gráficas, las mismas, las mismas, ya Google, nos los hizo, pero ¿por qué no, le metemos, un momento, dos, volvemos a medir, ya tenemos las, tenemos los reactivos, ya tenemos todo, ¿por qué no hacemos un segundo, lo volvemos a medir, con un tiempo después? Y entonces, es donde sale, lo que ustedes vieron, la inclusión social dos, y hacemos el mismo proceso, y ahora aquí, vamos a hacer, ya, ya están todos listos, con su dedito, para ponerle enviar, todavía no le den, lo que quiero que vean, es esto, esto, esto no crean que es magia, es simplemente ponerle un poquito, bueno, evidentemente saben que no es magia, lo que quiero decir es que no es algo muy complicado, quiero que, los que le den, los que estén en el momento uno, en el inclusión social uno, a ver si funciona y no me está ya, ahora sí, se van a fijar, cuando le den clic, antes de darle clic, se van a fijar, en esta curva, o si quieren, se van a fijar, en el azul claro, azul claro, azul claro, azul claro, o esta línea, por favor, ahora sí, que los que tengan en el momento uno, denle, denle enviar, y van a ver que se mueve, ¿vieron? no sé si lo vieron, ya son como 60 personas, pero, este se fue moviendo, este también se fue moviendo, menos, porque son, son, son indicadores, pero, sí, ahora, esta es la línea base, vamos a hacer lo mismo, ahora, los que son de inclusión social dos, el segundo, vamos a darle enviar, y ustedes van a ver, un cambio acá, un cambio acá, o sea, en el azul oscuro, ah, mira, también este se mueve, denle enviar, y ven cómo se mueve todo, en tiempo real, ¿qué es lo que generamos aquí? es una herramienta, gratuita, en donde están vinculados, levantamiento de información, proceso de información, y comunicación de información, ¿qué es lo que yo haría? pues ya nada más hago un copy paste de este, o un copy paste de este, y lo subo en mi presentación, oye, pero ¿cómo lo hiciste? no se preocupen, es algo súper sencillo, y se los voy a mostrar, algo tan sencillo, que va, se basa, en que yo tengo mi inclusión social uno, esta es la base uno, esta es la base, esta es la base dos, y a partir de aquí, ya, yo me pongo a jugar, ahora sí que con el Excel, y digo, a ver, vamos a hacer, no, este, este, vamos a hacer, línea base, impacto, este se llama línea base, pero es en realidad, en el momento dos, y vamos a calcularle, su cambio porcentual, no hice más, simplemente, agrupé, tomé los promedios, y lo van a ver acá, perdónenme, este, ahí está, este, fíjense, promedio, de las respuestas, del formulario uno, de la fila, y B a la B, o sea, es todo, agarra toda la fila, toda la columna, es un promedio, no es más, dame el promedio, de todos los que respondieron, a esta pregunta, dame el promedio, de todos los que respondieron, a esta pregunta, ahora, todos los que respondieron, el otro, dame otra vez el promedio, y otra vez, promedio, promedio, y promedio, no es más que eso, entonces ya nada, y otra vez, lo que vimos, valor final, entre valor inicial, menos uno, y con esto, ya tengo, toda la estructura completita, como lo vieron acá, de cómo, cómo podría yo, mostrar, claro, lo grafiqué, para que se vea padre, es más, si quieren, vamos a repetir el ejercicio, y van a ver, vamos a repetir el ejercicio, por favor, entonces, vuelvan a entrar, al enlace, y van a ver, que aquí los datos se mueven, estos datos, se van a mover, voy a ponerlo aquí, entonces, por favor, si entran, a cualquiera, no se preocupen, al enlace, está vinculado, para que se empiecen a mover, todos los indicadores, los espero, ¿ya vieron? ¿alguien ya respondió? ¿ya vieron que padre? no sé si están viendo, este se mueve, este, el menos tres, se está moviendo, este se movió, y claro, estos se mueven, porque estos se mueven, este es, el equipo uno, y este es el equipo dos, si todos ahorita, responden equipo dos, estos son los que van a ver, se van a mover, y si todos se mueven, estos se van a mover, porque son el cambio de porcentaje, ¿de acuerdo? entonces, son los tres elementos, dime cómo estás, dime qué, o sea, cómo estabas originalmente, dime cómo, cómo estás ahora, ya que hice mi intervención, y entonces, si logramos que todo esto, sea en porcentajes, van a ver, que también, esto, para mí, hacerlo en tiempo real, es, pues yo creo que para, para mí es la, la gran clave, de que ustedes puedan evitar, que tengan que preocuparse, de tener que estar haciendo encuestas en papel, cuando todo, no sé quién lo está haciendo, desde su computadora, pero desde el celular, se ve padrísimo, y que tienen que compartir, un enlace, mándame el enlace, a todos en WhatsApp, a todos mis beneficiarios, mándales el enlace, bueno, lo único que tienen que hacer, es determinar, si los beneficiarios, en qué momento, están midiendo, si apenas, están comenzando su intervención, les mandas un enlace, si ya van a la mitad, les mandas otro enlace, si mandan otro, si ya terminaron, mandas otro enlace, lo único que tendrían, o lo que verían, es que en su, en Google Forms, verían, uno, dos, y tres, le pueden llamar línea base, proyecciones de impacto, y no sé, impacto intermedio, ¿cuántas tienen que hacer, las que ustedes consideren? Oye, pero es que, mi intervención es de 15 años, está bien, guárdate una de 15 años, y haz algunas temporales, haz algunas, en las cuales, poco a poco, vas midiendo, mes con mes, o año con año, oye, pero, esto es preguntarle a la gente, pero mi indicador es calificación, ¿cómo le hago? no se preocupen, ¿por qué no hacen un, una forma, un formulario, de Google, donde el profesor, rápidamente, le aparezca el nombre, de todos los, de los estudiantes, y diga, esto, o sea, es un llenado de información, donde diga, 10, 10, 20, 10, 9, 8, 9, 9.5, y ya tienen una línea base, entonces, solamente es un instrumento, nosotros hemos utilizado otro, por mucho tiempo, que se llama, Typeform, y el problema que ahora cuesta, este es gratuito, Typeform ya cuesta 20 euros al mes, ¿cómo evitas que alguien duplique respuestas? Es decir, que conteste el enlace, dos o tres veces, mira, aquí la respuesta Oscar, es que, muchos van a responder, el enlace, más bien, hay una forma muy sencilla, te voy a decir la respuesta fácil, la respuesta fácil es, esta, te vas a respuestas, y le dices, acá, aquí, aquí, requiere iniciar sesión, limitar una respuesta por usuario, ¿cuál es el problema? Que entonces, tus usuarios necesitan, tener una cuenta de Google, y entonces, volvemos al problema, es que no todos tienen Google, no todos tienen tal, entonces, lo que yo les recomiendo, es que en vez de preocuparse, si van a responder, una o dos veces, al revés, hagan el sistema, destinado para que, aunque lo respondan, tres, cuatro veces, tengan la misma información, o sea, es un tema ya de números, un tema de cómo estás diseñando la encuesta, nosotros nos pasó, hicimos un ejercicio ahorita, para levantar encuesta, de un proyecto de inmobiliario, y precisamente, una de las condiciones es, bueno, cómo aseguramos que, solo sean, tantas personas, solo queremos, que respondan, de un solo lugar, ¿qué hicimos? nos volteamos, ya no los podíamos mandar en WhatsApp, evidentemente, entonces, lo que hicimos es, nos volteamos a Facebook, y Facebook, si tú pagas una pauta, es decir, pagas 200 pesos, ellos, por una publicidad, ellos, te demarcan, te dicen, ¿dónde quieres que llegue esta publicidad? Y tú dices, solamente a las personas, que están, ubicadas, en, en, no sé, en el parque, Río de Janeiro, de la Roma, bueno, solamente ahí, sí, perfecto, entonces, le pones ahí, y ya, oye, pero es que no, yo quiero algo más amplio, dos kilómetros, alrededor de Avenida Chapultepec, pues, ¿qué creen? Se puede, toda Avenida Chapultepec, dos kilómetros para arriba y para abajo, lo puedes marcar, que la pauta, es decir, que el enlace en Facebook, solo llega ahí, lo puedes hacer, ahora, si ustedes se lo mandan a sus beneficiarios, ¿por qué los beneficiarios, les pregunto, por qué responderían dos, tres veces? Habría mil formas, o sea, o sea, ¿por qué un beneficiario tendría que responder dos o tres veces? Más bien, un beneficiario tendría que responder diferentes encuestas, diferentes momentos, cada encuesta tiene un momento diferente. Entonces, bueno, este es un instrumento, si quieren, terminamos con los otros instrumentos, y regresamos, y si con mucho gusto, si ustedes tienen la duda, podemos hacer esta, pues, hacemos un rápido cuestionario, para que quien no se ha sentido cómodo en Google Forms, se sienta cómodo. Es un proceso súper intuitivo, donde si quieren, fíjense, donde aquí solamente estamos poniendo una nueva pregunta. ¿Qué pregunta es? Vamos a ponerla. ¿Eres feliz? Y, dime cómo quieres que te respondan. Lo peor que pueden hacer, lo peor que pueden hacer, y es lo más común que hacen, yo sigo sin un problema, porque dan preguntas abiertas, como si, o sea, si queremos hacer una investigación sociológica, tiene sentido. Una investigación psicológica clínica, tiene sentido. Pero, para medición de impacto, yo tengo, en mi, tengo que procesar 250 encuestas, donde a alguien se le ocurrió, poner preguntas abiertas, donde la gente puede poner lo que quiera. Es una lata, porque entonces tengo que parametrizar cada una, tengo que revisar cada una, y tengo que decir, a ver, esta vale tanto, esta significa tanto y tal. De las 250, de esa pregunta, súmale, y que todas las preguntas son abiertas, me voy a tardar a horas, a años. Por lo tanto, parte de estos instrumentos es, vayan conociendo de una mejor forma, cómo hacer estas encuestas. De hecho, el viernes, si no me equivoco, Ruth, vamos a dar levantamiento de información. Vamos a utilizar este mismo instrumento, y vamos a hacer, vamos a decirles cómo hacer los reactivos, para que sean cerrados, cómo los vamos a ponderar, etcétera. Voy a con Claudia Espinosa, que me dice, como usted dice, es muy útil, yo también recomiendo mucho esta herramienta, hace poco la usamos para generar un diagnóstico de un público, y tuvimos muy buen nivel de respuesta, y ahorramos muchísimo tiempo de sistematización. Como se puede enviar por correo o WhatsApp, incrementamos la posibilidad de muchos tipos de personas respondidas. Claro, es que, fíjate, Oscar, yo creo que tu pregunta es súper pertinente, pero yo creo que la pregunta correcta sería, ¿y por qué es malo que una persona lo responda varias veces? Yo creo que al revés, yo creo que tendríamos que, o diseñar para que no lo puedan responder, para no tener información de dos, tres veces, o que la información sea igual, o al revés, que si la responden dos, tres veces, generamos más información. Tendremos que generar, bueno, entonces, en términos muy sencillos, escogemos cómo queremos rescatar esa información. Mira, si es el 1 al 5, fantástico, entonces en el 1 va a ser mucho, en el 2 va a ser algo, ah, mucho, y nada. Entonces ya lo que va a generar, lo van a ver acá, lo van a ver aquí, ¿no? Ya Google me hace la chamba, y yo la pregunta, ¿eres feliz? Ellos me están generando del 1 al 5, y yo como persona digo, ah, pues tres. Soy medio feliz, medio triste. Y lo envío. Sin tener que hacerlo en papel, es que en verdad, así que, yo soy muy criticón de muchas cosas, pero no del papel, es que lo veo, lo veo en las organizaciones, les encanta hacer con cosas en papel, cuando ya todos tenemos, todos tenemos por lo menos un celular, que pueda tener un poquito de internet, en sentido, las personas que estamos atendiendo, y si no tienen ellos celular, no se preocupen, me pasó con la organización, cuando lleguen a ti, pues tienes una tabletita, o les prestas tu celular, y en el celular ellos responden, ahora siguiente, siguiente, siguiente. ¿cuál es otro de los problemas? Que nos encanta hacer encuestas larguísimas, encuestas donde tenemos que contratar un encuestador, y ahí tienes al pobre 20 minutos por encuesta, y por eso nos va a costar cada una 200 pesos, o 100 pesos, en vez de decir, vamos a hacerlas a alguien muy sencillas, ¿cuál sería una opción para lugares sin internet? Yo creo, la solución es muy sencilla, bueno, una, yo entiendo lugares sin internet, yo entiendo que algo así como 40% de la población en México no tiene internet, o 50% de la población, o sea, es un caso real, que no hay internet en el país, la pregunta es, ¿qué tanto no hay internet? Es decir, se pueden ir a la sierra, y les puedo asegurar que hay internet, o sea, no hay internet bueno, pero va a haber un tipo de internet, con las tarjetas amigo, hoy día pocos jóvenes no tienen, ah, la Sierra Negra de Puebla, pero entonces tú vas a hacer ahí tu diagnóstico, yo creo que ahí la respuesta es algo muy sencillo, si no tienes internet, si de plano no hay forma de hacer internet, no hay forma de tener nada de internet, y el usuario no va a tener nada de acceso a ningún teléfono, a ninguna herramienta, la tristeza es que otra vez, ahí sí, pues necesitamos hacer papel, pero la respuesta más fácil es, hazlo en papel, pero hazlo rápido, no hagas preguntas abiertas, haz preguntas cerradas, para que muy rápidamente puedas sacar promedios, y esos promedios ya cuando tengas internet, lo procesas al Google Docs, para que Google Docs no se quede, yo creo que el error es pensar que Google Docs, es esto, el Google Docs, no solamente te permite hacer bases de datos, lo que te permite es hacer bases de datos, haberlas vinculadas, haberlas logrado vincular, y sobre todo, hacerlas públicas, e esto es lo interesante, Excel te permite, con la membresía de Excel online, la verdad nunca me he metido, Google Docs, yo uso Excel, yo no uso Google Docs, para lo mío, pero para lo público, este documento, muy sencillo, se van aquí al archivo, y le dicen, voy a publicarlo en la web, y le digo, sí, todo el mundo es disponible, todo el mundo tiene acceso, todo el mundo tiene acceso, y entonces lo único que toda la gente tiene que dar, es mandar, ya, es más, hasta se tienen que olvidar de informes, le mandan este enlace, que ven aquí, bueno, ahorita no sé si funciona, pero voy a probar, mandan, ay, perdón Juan, te lo envié a ti, era todo, listo, no sé si se vea público, pero me imagino que sí, hay otro botoncito que hay que picarle, para que sea totalmente público, pero entonces, lo que les permite es, en un momento, generar información, levantar información, procesar información, y comunicar información, si no tienen internet, pues, ni modo, hay que ir otra vez, otra vez a las encuestas, en papel, o sea, no hay, yo creo que no hay forma, quizá, me gustaría saber, si no lo sé, si hay una membresía, si pagan ustedes en Google, su membresía, pueden tener Google Forms, sin internet, y puede ser que sí, puede ser que sí, la verdad, lo desconozco, y además, estas son herramientas gratuitas, vale, entonces vamos a seguir, vamos a ir a la siguiente, ¿alguien tiene alguna duda, hasta aquí? No sé qué pasa, si ustedes ven esta, a ver, vamos a ver qué pasa, no sé si tienen acceso, yo creo que sí, pues, ahí me, ese trabajo, ah, mira, tiene acceso, tiene acceso, claro, no pueden editar, ustedes pueden hasta dar permisos, para que editen, pero fíjense, pueden dar las gráficas, a ver, esto, esto no lo he hecho, y les pido, vamos a hacerlo, les pido otra vez, a ver si se pueden volver, y vamos a, vamos a confirmarlo aquí, se puede, me pueden volver a responder, a alguien, o sea, algunas personas, nuestra encuesta, los voy a volver a poner, no importa si es la uno, o la dos, y quiero ver si aquí, también se ven vivo, o si tienen que tener, total permiso, entonces, por favor, respondan, respondan, el cuestionario, el que les acabo, de volver a enviar, y, 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 y ahora sí envíen, los resultados, vamos a ver, si se mueven las gráficas, no, verdad, no se mueven, no, no se mueven, o no le están respondiendo, una de las, ahí está, ya respondí la dos, sí, creo que no se movió, verdad, sí, ese, qué interesante, esto no lo sabía, entonces, fíjense, tienen que dar, entonces, tendrían que dar, acceso, listo, la dos, sí, creo que no se mueve nada, fíjense, entonces, es un reporte estable, entonces, ¿cómo lo solucionan? Algo muy sencillo, nada más, obviamente, que su, su, su donante, no sea mala onda, pero entonces, ustedes lo que hacen es, acá, le dan permisos, y lo que tienen que dar, es permisos de edición, acá, restringido, solo las personas añadidas, pueden abrir este enlace, y ustedes tienen que poner, otras personas, es, es un tema, de, de, de definir, quiénes son los usuarios, a quiénes dan permisos, pero, eso para que lo vean en vivo, pero, o sea, que vean los cambios, pero nadie lo va a estar así como yo, viendo el monitor, esperando, lo que va a suceder es, ustedes, cada semestre, o cada tres meses, o cada mes, mandan el, mandan el enlace, oye, ahí te va el enlace, o es más, el enlace es el mismo, y cada vez que las personas, abran ese enlace, va a ver los resultados actualizados, listo, vamos al segundo, vamos a otra herramienta, en donde, ya vimos, Google Forms, Google Docs, y vamos a ver los indicadores, esto es, importantísimo, porque es otro de las grandes dudas, que existen, en donde, donde hay indicadores, hay una plataforma, y que, ah, si la tengo, hay varias formas, lamentablemente, hay mucho trabajo, de indicadores, en inglés, no hay tantos en español, y este es uno de los problemas, de por qué, no solamente en Estados Unidos, o en Inglaterra, en lugares donde hablan inglés, todavía no se generaliza, la medición de impacto, es un problema, que sale solo en inglés, o sea, hay que conocer inglés, hay que traducir, para hacerlo, pero, otro problema, es que, la visión, de estos indicadores, también está sesgada, aunque haya muchas organizaciones, que están trabajando, de todo el mundo, muchos de estos indicadores, está sesgado, por la población, que está haciéndolos, es decir, que está, ¿cómo se los pongo? Imagínense que hay, que vamos a hacer, un sistema de indicadores, donde está, alguien representado, de Kenia, alguien de China, alguien de Estados Unidos, alguien de España, y alguien de la Ciudad de México, y hacemos los indicadores, por más que conozcamos, cada uno de nuestros sectores, es muy difícil, que conozcamos todo el mundo, entonces, toda la información, siempre está un poco sesgada, ahora, ¿qué significa sesgada? Significa esto, esta, es la tax, se llama la taxonomía, la taxonomy, del sistema Iris, o Iris, Iris plus, Iris más, ¿qué es? Iris es un sistema, para, es una, es una, un marco teórico, para ayudar a medir impacto, ¿cómo lo mides? Pues lo que ellos dicen es, mira, te vamos a dar un montón de indicadores, te vamos a dar un marco teórico, es que se llama, el Impact Management Project, o el proyecto, de gestión de impacto, te vamos a dar un marco teórico, te vamos a dar los indicadores, y vamos a hacer, ciertos reactivos, para que vaya respondiendo, de forma muy sencilla, esto es gratis, hay una membresía pagada, esto es, esto es totalmente gratis, lo que yo quiero que vean, es que si ustedes, no quieren hacer el Iris, y no tienen por qué hacerlo, porque es para, muchas veces para empresas, ya mucho más consolidadas, no crean que es tan, no crean que está tan, tan implementado, como uno pensaría, ¿por qué? porque tiene sus limitaciones, como el idioma, pero, lo que ustedes pueden hacer, es descargar, su matriz de indicadores, no son indicadores, en realidad, son métricas, entonces, aquí por ejemplo, tienen la métrica, vamos a poner una, por ejemplo, esta, vamos a poner una de, de personas, uff, todas son internas, vale, vamos a poner una interna, animó, ok, vamos a poner, esta por ejemplo, esta, ¿cuánta tierra, está cultivada, de la tierra que está cultivada, cuánto está protegida, o cuánto está controlada, para que, pues no ataquen los jaguares, las vacas, o para que la persona, no esté dañando el entorno, ah, pues mira, te dice, muy fácilmente, te dice, mira, es, el área, eh, es, dime, 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 tan tan sencillo, el área, cuántos kilómetros cuadrados, cuántos metros cuadrados, estás apoyando, oye, me sirve, pues no me va a servir mucho, si ustedes no hacen eso, pero, por lo menos, lo que quiero darles, es que, son primeras ayudas, para empezar a definir, información, que ustedes van a necesitar, por ejemplo, esta, lo tristemente que está en inglés, esta, ayer pregunté, a unos, unos aliados, oye, está en español, este en algún lugar, me dijo, no, nadie, me dijo, yo la tengo, pero, yo porque la traduje, yo, bueno, no me la quiso pasar, o, por ejemplo, esta, rendimiento, rendimiento por hectárea, de los clientes, que son productores, de una organización, durante el periodo, bueno, pues, si ustedes trabajan, en temas de proyectos productivos, saben, que el rendimiento, es un indicador, necesario, pero, si ustedes no son, del sector de proyectos productivos, esto, les puede empezar, a dar una idea, para decir, a ver, si voy a trabajar, con agricultura, quizá el indicador, o la métrica correcta, es un tema de rendimiento, aquí dice, yield, y el desrendimiento, o, por ejemplo, si yo quiero empezar, a trabajar, con, con temas de, fíjense, temas de efecto invernadero, son los temas de, las emisiones de gas, de efecto invernadero, ya me dice, cómo se tendría que ver, una métrica, la cantidad, de los efectos emitidos, durante la operación, de una organización, a través, de emisiones indirectas, es un set, de cerca, de 250, métricas, fíjense, hay una métrica, de teoría de cambio, describe tu teoría de cambio, pues es una métrica, no sabemos, si es bueno o malo, por ejemplo, esta, nombre de la organización, pues tu nombre, no es un indicador, solo es una métrica, o por ejemplo, dime tus objetivos, describe, los impactos ambientales, pues no son indicadores, son, son simplemente datos, este es el problema, con las métricas genéricas, que van tanto, tratan de abarcar tanto, que a veces, a nosotros nos confunde, y si yo les dijera, es que todas las métricas, están aquí, pues lo que les estoy diciendo, es una barbaridad, porque realmente, no están todas las métricas, que ustedes van a necesitar, están algunas, pero no algunas, algunas guías, para que ustedes generen, sus propias métricas, o sus propios indicadores, sin embargo, les puede ayudar, para decir, híjoles, mira, vamos a entender, cuáles me podrían servir, y ustedes seleccionan, ¿qué es lo que ustedes, están viendo acá? ¿qué es lo que les dije, desde un principio? este es en inglés, dice número, número de miembros, número, 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 cantidad, describe, número, es decir, son números, todavía no estamos hablando, de impacto, no estamos, estamos hablando, de línea base, o estamos hablando, de cómo estás ahora, pero, ¿cómo lo vinculas? Y eso no te dice, cómo hasta ahora, te dice un porcentaje, vale, pero ahora, dime el porcentaje después, estos son los problemas, con estos instrumentos gratuitos, con estas métricas, gratuitas, hay otro gran esfuerzo, gran esfuerzo, y me da coraje, que yo lo tenía acá, y ahora lo veo que no, aquí está, no, todo esto nace, y pueden tener más información, repito, lo malo que está en inglés, de este proyecto, que se llama, Impact Management Project, donde te dice, por ejemplo, una cosa muy interesante, te va a decir, ellos, cómo lo miden, pues mira, vamos a medir impacto, ¿qué es el impacto? Ah, pues mira, el impacto, es el cambio en los resultados, causados por una organización, un impacto, puede ser positivo, negativo, con intencional, o no intencional, oye, ¿cómo lo mides? Ah, mira, todo lo midimos a través de cinco dimensiones, ¿qué, quién, cuánto, qué contribución, y el riesgo? Yo creo que están bien estos ejercicios, son muy buenos, pero, es mi batalla con ellos, no todas las organizaciones están al nivel para poder llenar esto, y además, aunque lo quieran llenar, seguramente va a haber errores, no en ley en el llenado, sino en cómo lo están midiendo su impacto, estos instrumentos tienen ciertos problemas que todavía no están resueltos, es decir, lo que supuestamente es lo top, es lo top, todavía tiene problemas, que a mí me cuesta, a mí me cuesta trabajo decir, utilicen estas herramientas solamente, sin que ustedes conozcan la carnita. Ahora, en México, no estamos nada mal, nada mal, hacemos un montón de cosas padres, y una de ellas, la encontré la semana pasada, y juré que la había asumido, pero se llama algo así como, ODS, ODS y Neji, vamos a buscarla aquí, y ahora vi que no, aquí está, indicadores, es la página de la agenda 2030, la gran diferencia es que ahora, la agenda, incluyó indicadores de Neji, y por qué es importante esta página, y por qué es un exitazo, en verdad un exitazo, no he hablado con la gente que lo hizo, pero se los voy a, cuando los vea, se los voy a felicitar, integraron los ODS, y le hicieron ustedes la tarea fácil, para que la información ya esté ahí, y vamos a ir a un ejemplo, por ejemplo, vamos a medir, yo quiero medir educación, y entonces claro, la ODS, pues hasta aquí es lo que me dice la ODS, el objetivo es garantizar la educación, pero cómo lo estoy midiendo, ah mira, vamos a medir la tasa neta, otra vez tasa, si se fijaron, porcentaje, o la tasa neta, porcentaje, la eficiencia, porcentaje, por proporción de jóvenes, es un porcentaje, bueno, una proporción, uno sobre tantos, lo cual podría ser una tasa, etcétera. Ahora, vamos, ahora viene lo interesante, yo si estoy apoyando educación, y quiero ver, que estoy realmente ayudando, a que haya jóvenes que ingresen, por ejemplo, en la secundaria, pues muy sencillo, ya tengo aquí una métrica, pero lo más padre es esto, y se van a ir de espaldas, que les gusta trabajar con datos, ya están los datos, entonces, me están dando, ya me están dando, me están dando a nivel nacional, ya nuestros porcentajes, nuestros rangos, de cómo está, nos hicieron la talacha, de hacer la línea base, para cada indicador, pero no solo eso, y aquí viene lo padre, nos dejan descargar, la base de datos, es en verdad, un exitazo esta página, la estuve, la estuve dando vueltas, la semana pasada, y, quiero mostrarles el Excel, claro, son datos públicos, son datos que están en Imeji, pero lo que hicieron ellos, es ya nos organizaron, para que estén ad hoc, a cada uno de nuestros, de nuestros, de nuestros, ODS, perdónenme, voy a abrirla, aquí está, el indicador, es lo que está arriba, no, lo que está arriba, creo que es el objetivo, no sé si el arriba, te refieres arriba del ODS, es el objetivo, y los indicadores, en este caso, le llaman indicadores métricos, pero entonces, Imeji, junta, junto con los ODS, y nos da la información, y mirenlo padre, nos da la línea base, ahorita, si estamos trabajando, este año, ya podríamos saber, cómo se está calculando, la tasa meta, de matriculación, de la secundaria, a nivel estatal, oye, pero es que trabajo, en municipios, sí, pero bueno, tenemos estatal, tenemos un 88, con 8 puntos, ¿qué significa? No he visto bien el indicador, pero me imagino que, de cada 100 niños, 88 están matriculados, en secundaria, oye, pero yo no ayudo, en matriculación, de secundaria, ¿cómo lo hago? Y aquí viene, el otro elemento, que tenemos que tomar en cuenta, cuando hacemos, medición de impacto, proxys, el proxy, es algo muy sencillo, ¿qué información, me estás, estás tomando en cuenta, para que yo pueda, para que yo pueda, decir lo que quiero decir, ¿qué significa esto? Yo les puedo, ustedes me pueden decir, que hay mil formas, para medir, si un estudiante, está mejorando, su educación, una de ellas, la obvia, es, si mejoraron su calificación, su educación, si mejoraron su calificación, otra de ellas, es, si están atendiendo, más a clases, si están asistiendo, si tienen menos faltas, otra de ellas, es, si tienen, si hay menos deserción, otra de ellas, es, si son más felices, ¿cuál es la correcta, para saber, si están mejorando, en la educación, los jóvenes? Resulta que ninguna, de las tres, o las cuatro, sino todas, son las correctas, conforme tú quieras medirlo, si tú quieres medir, un mejoramiento, una mejoría, en educación, a través, de las exámenes, que estás haciendo, el examen, es un proxy, es decir, estás tomando, el examen, como algo, que te basa, o se te satisface, medir, que estás mejorando, la educación, pero alguien de ustedes, me puede decir, no, 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 lo importante, es que si son felices, los jóvenes, durante la escuela, eso es como estás, realmente midiendo, la educación, vale, entonces, tú estás tomando, como proxy, una medición, de felicidad, de los jóvenes, durante su entorno escolar, son proxys, que ustedes deciden, cuál es, si ustedes, no miden, no están contribuyendo, a la tasa, de matriculación, en la secundaria, con su modelo, de intervención, es válido, no quiere decir, que a fuerza, tengan que tomar, la tasa neta, de matriculación, pero podrían tomar, la tasa neta, de matriculación, en secundaria, en jóvenes, de 12 a 14 años, para demostrar, algo más, qué es ese, algo más, que quieren demostrar, bueno, por ejemplo, si imagínense, que yo estoy reduciendo, yo estoy reduciendo, la, la, la violencia, a través, de unos, procesos, de participación ciudadana, y cohesión social, en el entorno, y cómo lo mido, ah, pues, una de las formas, de medirlo, es, a través, de la tasa neta, de matriculación, de secundaria, de 12 a 14 años, porque, saben, que si entre más niños, entren a la secundaria, es menos probable, que entren, en, en un círculo, de, de drogas, y violencia, oye, pero cómo lo mido, pues muy fácil, a nivel nacional, 88% de los niños, tienen secundaria, están entrando a la secundaria, cómo estamos, en tu, en tu entorno, oye, pues, es que en mi entorno, no son 88%, en mi entorno, como es más violento, es 80%, entonces, ya tienes dos elementos de línea base, el entorno nacional, y si no lo sabes medir, no te preocupes, perdón, tienes el entorno nacional, o tienes el entorno local, oye, pero qué flojera levantar 80, o 100 encuestas, para saber, si ellos están entrando a la escuela, en mi entorno, no te preocupes, usa el nivel nacional, y ahora sí, les preguntas, ahora sí, les preguntas, oye, después de mi intervención, sigue la gente, siguen los jóvenes entrando a secundaria, la línea base, me la dio Inegi, en este caso, organizado por los ODS, por la Agenda 2030, me dio la línea base, y ahora yo tengo que medir, mi cohesión social, que no tiene nada que ver, visto de una forma, con la educación, pero yo estoy utilizando, de proxy, la educación, para medirlo, y entonces, puedo decir, este me sirve, para hacer una mención, de línea base. La gran ventaja, de esta página, de la Agenda 2030, es que, nos da la información, que hay disponible, en Inegi, si ustedes, se le quieren meter, un poquito más de coco, está Conapo, y si además de Conapo, están, de Inegi hay más, y de Limpo hay más, de Coneval hay más, pero estos, nos dan suficiente información, para abastecer, casi todos los indicadores, o casi todas las métricas, de los objetivos, de desarrollo sustentable, eso es sostenible, o por ejemplo este, poner fin, a la pobreza, el INDI, la meta uno, es, dame la proporción, de la población, que vive, por debajo, del umbral internacional, de la pobreza, desglosada, por sexo, edad, y tal, oye, pero es que, pues yo no, yo realmente, lo único que doy, son canastas básicas, o sea, doy, doy despensas, bueno, pues muy sencillo, pero muy sencillo, es mucha creatividad, valorizas, cuánto está, cuánto, o haces el cálculo, de cuánto está evaluada, una despensa, y si es más de 1.9 dólares diarios, pues automáticamente, podrías utilizar como proxy, siempre como proxy, tiene que ser muy, muy, muy explícito, que es como proxy, utilizar el proxy, de la proporción, de la población, que vive, debajo de 1.90 diarios, que ha de ser como el 50% de la población, entonces, tú quieres medir población, pero en realidad, lo que podrías medir, es valor, de lo que estás dando, a la población, que está midiendo, es una mezcla, de diferentes proxys, para generar, la información, que requieres, esta página es buenísima, se las recomiendo en verdad, échense un buen clavado, porque está, la información que está disponible, no está toda, evidentemente no, pero les empieza a ayudar, a ver, qué es lo que tenemos que hacer, cuando digan, es que aquí estoy viendo número, y no estoy viendo tasa, en realidad, es una tasa, número de cajeros automáticos, por cada 100.000 adultos, o sea, aunque diga número, es un porcentaje, ha de ser como, uno sobre, no sé, dos sobre 100.000, es en realidad, un porcentaje, número de sucursales, por cada 100.000, otra vez, una tasa, número de empleos, en el sector turístico, como proporción, del número de empleos totales, es decir, dos porcentajes, dentro de uno, esto los va a ayudar, a forzar la máquina, para que toda su visión, tenga que verse, en sentido de tasas, tasas y proporciones, cómo llegan a esa tasa, precisamente, utilizando esta meta. Ahora, vamos terminando, vamos terminando con estos, esto es otra vez gratuito, y es un gran ejercicio, que ha hecho la Agenda 2030, la verdad, me sorprendió mucho, muy gratamente. Entonces, ya tenemos dos lugares, donde podemos, obtener ciertos indicadores, y cierta información, en este caso, nos da, los ODS, nos dan, las informaciones de los ODS, nos da información nacional, sí, pero nosotros utilizamos, esa información nacional, que podemos mezclar, con nuestro levantamiento, de la información, nosotros podemos, empezar a hacer esa mezcla. Impact Management Project, también es gratuito, es gratuito, Claudia, es muy bueno, es muy bueno, el problema es que está en inglés, pero, Impact Management Project, está enfocado, general a todo, pero, están haciendo, un gran impulso, hacia inversión, de impacto, o, como le llaman, filantropía de impacto, o sea, esa inversión, donde, tiene que haber, ciertos elementos, pero, pero, es lo que acaban de ver, pues, los indicadores, no están, no solamente, no están todos, están muchas veces, relacionados, de forma interna, no de forma externa, en temas de impacto, hay, hay dos reglas, dos reglas, inamovibles, eso sí, es inamovible, dime, qué estás haciendo, y dime, en dónde, qué significa, en dónde, quiere decir, la población, quiere decir, el entorno social, quiere decir, el entorno ambiental, y lo que quieras, pero tiene que tener, atributos, ese en dónde, y dime, qué es lo que estás haciendo, ese qué estás haciendo, es muy diferente, no es lo mismo, sembrar alfalfa, en Chiapas, que sembrar alfalfa, en aguas calientes, ¿por qué? Porque el alfalfa, requiere un montón de agua, y el agua en Chiapas, no, 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 no es, no es un problema, en aguas calientes, sí, por lo tanto, si siembran alfalfa, en Chiapas, no, no vas a tener el mayor, el mismo impacto, que lo tenga en aguas calientes, pero si nuestro solo indicador es, oye, tu producto, requiere mucha agua, te vas a encontrar, con un problema, un poquito, hay una dificultad de medición, el problema es, cuando queremos hacer, todo tan genérico, vamos a perder muchas de estas cosas, esto le sucede al Impact Management Project, pero la idea es que se vaya mejorando. Hay otro que se llama Caspio, no se los recomiendo, porque es mucho más complejo, pero nosotros, en Terra Ética, todo lo que hemos hecho ahorita, que es gratuito, lo hacemos en Caspio, porque Caspio, es una plataforma, es más, creo que tengo la página abierta, esto es Caspio, es una página que cuesta un montón, la versión que paga, que de pago, y un montón, no sé, 300 dólares al mes, algo así, 6 mil pesos al mes, yo no puedo pagar esas cantidades, pero sus versiones gratuitas, son suficientemente amplias, para hacer cosas interesantes, que es, cuál es el problema de Caspio, que ya necesitas, conocimiento de generación, de bases de datos, tener muy clara, tu levantamiento de encuesta, por ejemplo, esta es nuestra calculadora de resiliencia, donde, ya, yo ya puedo ver, por ejemplo, esta es, ahí, estas son las tablas, aquí ya tengo mi base de datos, de todos los que han respondido, acá tengo, son, se llaman data pages, que es, los, los reactivos, y todo eso, entonces lo generas, yo, yo, a Caspio, me tardé, sí me tardé un poquitín, en entenderlo, me tardé, pues como dos semanas, en saber más o menos de qué va, hay muchos videos, muchos tutoriales, les he llamado, para que me den versiones, un poquito más amplias, no han querido, pero, o sea, lo recomiendo, porque entonces, a mí me permite, por ejemplo, lo que van a ver ahora, en Terra Ética, hacer cosas en vivo, sin tener, que, subir páginas de Google, ¿por qué no quiero subir páginas de Google? Porque hay un tema de seguridad, que en mi página me preocupa, Caspio, a mí me da, esa seguridad, que no me da Google, seguridad de informática, ¿no? para que no se metan a mis datos, y entonces, les voy a mostrar, estos instrumentos, que nosotros hemos hecho, con la misma, esta es la misma lógica, que ustedes están viendo acá, es la misma lógica, que hemos llevado acá, por ejemplo, nosotros, lo que hicimos, es, en nuestra calculadora, de resiliencia institucional, es totalmente gratuita, entran acá, tarda, bueno, ustedes, pues vuelvo a contar, y entonces, entra un, un, un proceso de levantamiento de información, dime quién, dime cómo, dime tal, 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 dime parámetros, por ejemplo, ¿se ha desarrollado un storytelling de la organización? Sí, o no. Oye, ¿la organización cuenta con un video institucional? No. Entonces, lo que tratamos de hacer, es algo muy sencillo, para que lo respondan, ¿cuál es el problema? Tarda un poquito más, Caspio, tiene más peso, pero entonces, cuando lo responden, ustedes lo envían, y me permite, esta plataforma, y a ustedes les llega un correo, con este correo, está explicado, qué es lo que yo les voy a enviar, les mando un código, para que ustedes entren, y a mí me permite, en mi página, hacer esto, irme a la página web, donde yo, por ejemplo, tú quieres o responder las preguntas, o conocer tus resultados, si quieres conocer tus resultados, tú lo único que haces es, ya, yo y a ti, a ustedes les mandé un correo, y un usuario, lo buscan, y obtienen sus resultados, pero, a mí, me permite, hacer esto, publicar, en tiempo real, otra vez, cómo se comportan las organizaciones, de las sociedades sociales, en México, en tiempo real, entre más respondan, estas gráficas, se van modificando, pero además, de forma gratuita, a mí me permite, descargarlo, como un JPG, entonces, yo cuando quiero mostrar, mis resultados, lo único que tengo que hacer, es bajar la gráfica, y, ya tengo, el, el, la tabla, de lo que estoy demostrando, esto lo estamos haciendo, para todo, digo, estamos utilizando estos instrumentos, lo estamos haciendo, para la calculadora, lo estamos usando, para, nuestro, diagnóstico de responsabilidad social, si se fijan, es igual, tiene la misma estructura, dice, diagnóstico de responsabilidad social, tarda tantos segundos, en entrar, entra, y ya uno responde, imagínense, que ustedes pudieran, hacer esto, nosotros lo hicimos, para unas organizaciones, donde, ustedes entran, a mi página, por ejemplo, entran en un intranet, pero pueden hacerla en su página, entran en un intranet, y ahí, en ese intranet, ya tienen los, las, las encuestas, que tienen que utilizar, los enlaces, clic, y en ese intranet mismo, también pueden publicar, de forma periódica, o pueden ir actualizando, de forma automática, sus, sus resultados, este es el caso, por ejemplo, de diagnóstico de responsabilidad social, es gratuito para nosotros, porque todo está, ya automatizado, entonces, si está automatizado, no nos cuesta, como dicen, ¿para qué cobrar? Y termino con esta última, esta no tiene que ver mucho, con la edición de impacto, pero se las recomiendo, porque a nosotros, nos gusta mucho presumirla, que es, nuestro mapa de donantes, es, gratuito, para todos, bueno, para ustedes es gratuito, y lo que a nosotros, nos permite, y se los voy a mostrar, nos permite, ahí está, que ustedes, puedan descargar, todas las, convocatorias disponibles, bueno, las que vamos subiendo, hasta el día de hoy, son 136, convocatorias, entre públicas y gratuitas, públicas y, temporales y permanentes, también tenemos, unos estudios de consultoría, ustedes pueden descargarla, y se llevan la base de datos, totalmente gratuito, se los, se los quiero mostrar, por qué, se llevan su base de datos, esto es, repito, absolutamente gratuito, descargable, respondiendo a la persona, que me preguntó, si no había internet, qué hacer, pues esto, ya pueden tener información, a mí como organización, a mí como terratica, de qué me sirve, tener este mapa, es muy sencillo, resulta, que el mapa, yo en vez, de estar metiendo, publicidad, y publicidad, y publicidad, por todos lados, lo que hago, hago es un instrumento, que es bastante útil, creo que para el sector, y lo mido, y mido cuánta gente, está llegando a mi página web, entonces, yo puedo saber, que al año, a mí me está llegando, en una página web, de una empresa, es rarísimo, es una empresa, que no vende al público, a mí me están llegando, este año, más de 10 mil personas, ¿por qué? porque más de 7 mil, están llegando, a mi mapa de donantes, a mí, un instrumento, sí, fíjense, bueno, a mí, el mapa de donantes, a mí me cuesta, pero, un instrumento, que en realidad, es gratuito, en el sentido, de que armas, ciertos elementos, los llevas, a ciertos lugares, y sabes exactamente, cómo aprovecharlos, te están dando, a ti resultados, yo en este caso, no estoy midiendo, el impacto, en sentido social, pero sí estoy midiendo, el impacto, de quien me está viendo, por ejemplo, yo sé, que me están viendo, en México, como están viendo Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, yo sé, que por más esfuerzos, que haga yo, para comunicar, de teoría de cambio, de nuestra catedra, o de estadística, en realidad, la gente, lo que está viendo, es nuestro mapa de donantes, ergo, si yo sé eso, entonces, yo puedo tomar decisiones, una de las decisiones, fue, bueno, vamos a meterle, por cierto, ya conoces, la catedra de la catedra, la catedra de la medición, de impacto, nuestra catedra gratuita, lo que les quiero mostrar, es, son herramientas, de las cuales, ustedes, al hacer el, como dicen los españoles, el puzzle, al armar el puzzle, el rompecabezas, pueden siempre tener un objeto, pueden tener, pueden cumplir ese objetivo, que tenían, si es un indicador externo, de impacto, pues entonces, necesitan indicadores, que les permitan, para eso, necesitan cierta información, ya vimos, el instrumento, de los ODS, si es interno, y no saben, cómo medirlo interno, pues quizá, tampoco la idea, sea, volver a hacer encuestas internas, o reuniones, quizá, hay nuevos instrumentos, como proxy, por ejemplo, yo sé, que a mí, a Terraética, tenemos buen posicionamiento, no porque les voy a preguntar, a mil personas, si conocen Terraética, sino porque mi proxy, es, cuánta gente, está llegando, a mi página web, ni siquiera es mi número, de redes sociales, es cuánta gente, está llegando a mi página web, eso es un proxy, de mi posicionamiento, si ustedes quieren, proxys, de su desempeño, como organización, hay muchos, hay muchos, que yo les recomiendo, aprovechar todas estas herramientas, que sean absolutamente gratuitas, que no les cuesten, y que ojalá, pues les estén sirviendo, o les vayan a servir de mucho, la próxima sesión, vamos a trabajar, ah, ya que una última, última cosa gratuita, que ojalá y la puedan utilizar, es este, es nuestro, nuestra, nuestro, nuestro instrumento, nuestro cuadernillo, de fortalecimiento, de organizaciones, de la sociedad civil, lo pueden encontrar, en esta página, enterraetica.com.material, o arrabe, slash material, es gratuito, es un, es un, no me das para que lo vean, les, es, es, repito, no tienen que, no tienen que registrar, no tienen que hacer nada, lo descargan, y les puede servir, porque generamos como una plantilla, para que ustedes tengan información, está aquí, aquí, guía para el fortalecimiento, de las organizaciones, de la sociedad civil, está cómo hacer una teoría de cambio, cómo hacer una plantilla, para hacerla, cómo hacer un árbol de problemas, con algunos tips, una plantilla para hacerla, cómo hacer un árbol, un árbol de soluciones, una plantilla para hacerla, etcétera, 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 está cómo hacer una matriz lógica, cómo hacer un, un mapa de stakeholders, etcétera, ¿no? Todo, materialidad, cómo generar indicadores, son herramientas absolutamente gratuitas, para todos ustedes, ojalá y las puedan utilizar, las que nosotros generamos, pues la verdad, la idea es, es siempre, con la intención, de que las organizaciones, se fortalezcan, y evidentemente, hay muchas otras, muchas más, la idea es que puedan sacar, pues el mayor, rendimiento de ellas. Con esto, pues terminamos la sesión de hoy, si hay alguna pregunta, con mucho gusto, gracias a Dalí, gracias Calixto, por tu comentario, con esto, terminamos la sesión de hoy, me parece que el viernes, damos levantamiento de información, cualitativa y cuantitativa, están invitados todos, y compartimos, ahorita mismo, le mando la presentación, se la mando a Ruth, para que se las comparta, sus correos, y bueno, pues nada, con esto, estoy, estoy como siempre a sus órdenes, por favor, por favor, siempre soy muy latoso, pero síganme en mi Twitter, si quieren, ya tengo 115 seguidores, estos son mis datos, Twitter, Rob, y Tito Bajo Carballo, estoy a sus órdenes, en los canales, tanto tienen mi correo, tienen mi Twitter, tienen mis páginas, así que bueno, es un gusto, y no se olviden, no se olviden también, de que si quieren contar sus historias, de forma absolutamente gratuita, nos la pueden enviar, a Resident Magazine, y contamos sus historias, con organizaciones, muchas gracias a todos, y pues nada, Ruth, adelante. perfecto, perfecto, muchas gracias doctor, si tienen alguna duda, por favor, si nos las ponen en el chat, alguna otra duda, que tengan pendiente, creo que quedó muy claro todo, si, si ayudó bastante, que se fueran contestando, en el momento, vale, pues maestro, doctor, muchas gracias, voy a tomar la pantalla, le hacemos entrega, del agradecimiento, en un momento, se lo voy a llegar a su correo, como siempre, muchas gracias, por su tiempo, y por compartirnos, sus conocimientos, como siempre, muchas gracias a todos, por su tiempo, y los invitamos, a los siguientes cursos, con esto cerramos, la sesión de hoy, buena tarde.